¿Mucho trabajo? No, con esta lluvia. No, porque hace un rato que te estoy llamando. Tenés que mirar más al salón, bebé. Perdón, ¿ya sabe lo que va a pedir? Tráeme unas papas fritas a caballo. Si me quedo con hambre, te pido otra cosa. ¿Para tomar? Coca light. Coca light. Coca light. Papas fritas a caballo. ¿Querés que te lo anote? Te odio, te odio. Hacer unas papas fritas a caballo. ¿Vos estás loca? ¿Querés que vaya a presa? ¿Presa? ¿Usted creés que a este escuerzo le van a hacer una autopsia a los del FBI? Papas fritas a caballo. Van a pensar que fue el colesterol. Hacé las papas fritas, ¿querés? Además, no es tan terrible la cárcel. Tiene mala prensa nomás. Te dan de comer. No pagás el alquiler. Vivís sin preocupaciones. Y si te toca un buen grupo, hasta lo pasás bien. Jugás a las cartas. ¿Vos estuviste presa? Un tiempo. Y te aseguro que me sentía mucho más libre que acá. Esto es una mierda. ¿Qué hiciste? Nada de lo que me arrepienta. Encima se va a presentar intendente. Ese hijo de puta, ¿lo podés creer? Pero, ¿cómo no lo voy a creer si los hijos de puta gobiernan el mundo? Despertate, nena. ¿Qué decís? ¿Le hacemos un favor a la comunidad? Estupendo.